Andrés Merino y Domenica Tabaqui. Pero acá estamos al frente de todo, con Marisela Basante, la mujer del poder y del control de estas cabinas, a través de la 96.5 para Guayaquil y Santelena, 98.7 en el oro y en el real audio, ahí estamos, a la distancia de un clic, alrededor del planeta, en www.rtp.es. Y cuando ya se van disminuyendo la cantidad de días para hacer campaña, pues necesitamos tener más presencia de los voceros, tanto para la consulta como para los candidatos a alcaldes y también las prefecturas. Concejales nos han faltado, así que en los próximos días tendremos más, porque al final de cuentas serán ellos los que tienen que fiscalizar a los alcaldes. Solo un recorrido nada más de lo que vamos a ver ahora es relacionado a el caso Encuentro, como lo ha llamado la Fiscalía al caso que se presentó como el Gran Padrino, con allanamientos tanto en Quito como en Guayaquil. ¿Qué está pasando en las costas ecuatorianas? El anuncio que hace Inucar a tomar todas las precauciones, los daños que están teniendo. Y aquí yo sí hablo muchas preguntas, porque frente al embate de la naturaleza, pues muy poco se puede hacer en algunos casos. Pero, ¿cuál es la acción que va a tomar el gobierno nacional y gobiernos seccionales frente a la pérdida diaria que están teniendo pescadores? O sea, un día que no pescas es un día que no comes, para muchos de ellos. Y hay una acción particular de eso. No nos concentremos solamente en una Secretaría de Riesgos, no solamente nos concentremos en maquinaria, que es necesaria para hacer limpiezas. Hablemosle a la gente, lo que la gente realmente ahora está necesitando. Y por supuesto que pasa con el Consejo Nacional Electoral y la impresión de las papeletas. Y ahí yo tengo mis reparos sobre los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No por su origen, sino por el origen del Consejo de Participación, a raíz de la elección de la consulta popular del año 2018. Esa necesaria distancia que se debía tener con las organizaciones políticas para asegurar independencia. Pero eso lo conversamos luego, porque ya está nuestra invitada para compartir su postura. Y yo le he pedido que, por favor, hagamos solamente una revisión corta, porque su presencia es para pronunciarse en relación a la consulta popular. Pero sí vale saber su opinión sobre lo que ahora ocurre justamente en la Asamblea Nacional. Ana María Rafa, ella es asambleísta por el Guayas de Milagreña, de la Revolución Ciudadana. Bienvenidas, buenos días. María Fernanda, buenos días. Muchas gracias por tener espacios, espacios necesarios para poder debatir responsablemente con la ciudadanía, a todos los milagreños, guayacenses, ecuatorianos. Mi mensaje de esperanza viva, de convicción de que en este 5 de febrero vamos convencidos a recuperar nuestra patria. Volvamos a ser patria, volvamos a esos días de cambio, esos días de dignidad, porque estábamos definitivamente mucho mejor con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora lista 5. Y también esa convicción y seguridad de decirle a Lazo, no te creemos ya nada, absolutamente nada, y ocho veces no a su consulta mañosa y tramposa. Ya vamos a revisar pregunta por pregunta, tenga la plena seguridad. La asamblea, lastimosamente, se ha visto deteriorada, manchada, por el Ejecutivo. El Ejecutivo, a través de estos, como yo lo menciono, grandes escorios mediáticos, se ha dedicado a desprestigiar a Lazo. Tanto Lazo mencionó que los proyectos de ley que él envía, regresivos, que no van a beneficiar a las mayorías, que simplemente buscan satisfacer a sus grupos elitistas de poder a la banca, y él menciona que la asamblea no hace nada con sus proyectos de ley, pero obvio que nos vamos a oponer a proyectos de ley regresivos, sobre todo la bancada de UNES. Si la bancada de UNES no existiera en la Asamblea Nacional, yo creo que estuviéramos en una dictadura total. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo ingeriendo, metiéndose él, metiendo la justicia, en las decisiones legales y constitucionales de la Asamblea Nacional? ¿De qué estamos hablando? Porque el Ejecutivo es un colegislador, y eso lo pone en una posición de trabajar abiertamente con la Asamblea Nacional. Así es, hablemos. Muy suelto, de huesos, como dice la expresión, no salió a acusar a cinco asambleístas de cachacuti, de corrupción. Después puso una noticia a Krivnis en Fiscalía para una investigación previa. Después la retiró. Después apoya a legisladores para que, evidentemente, porque no quiero usar términos como hombre del maletín, evidentemente lo sostienen en el gobierno. ¿Qué hizo la bancada de UNES? Aplicó el artículo 130, numeral 2, para destitución por grave crisis interna y conmoción social. ¿Y qué pasó en la Asamblea? No suelta los mil votos. Sí, ahí el Partido Social Cristiano le dijo que eso era legal, pero la causa no se ajustaba. Por favor. Bueno, esa fue la respuesta que le dieron. Así es, así es. Y muchos asambleístas como la Izquierda Democrática, los Pachacuti, y muchos otros del BAN, sobre todo la bancada oficialista, se golpean el pecho en las curules, donde deben defender los derechos de los ciudadanos, porque esos somos los asambleístas, representantes de nuestros territorios ante la sociedad. El presidente ha dicho en varias oportunidades que la asamblea no hace su trabajo en la fiscalía, también se lo dijo en la rendición de cuentas que tuvo, le dijo que tenían que avanzar con dos que tres leyes todavía que estaban ahí, y una tiene que ver con la excepción de dominio. Pero si la gente no le crea lazo, ¿por qué lazo puede influir en la percepción que tengan los ciudadanos sobre la asamblea? ¿Acaso hablan bien de la asamblea? ¿Acaso mencionaron que la asamblea aprobó últimamente un proyecto de ley que reforma varios cuerpos de la ley en temas de seguridad? Ha aprobado siete reformas de proyectos de ley, incluidos proyectos de ley, que hablan sobre la seguridad. Y dígame usted, ¿ha mejorado la seguridad ciudadana interna del país? ¿Acaso los ecuatorianos ya nos sentimos seguros? Aquí el problema no son las leyes, los leyes son un instrumento que se deben de acatar y que sirve para la administración pública, que es potestad del gobierno, con sus políticas públicas, con esa decisión y voluntad y le dirás algo de inversión, de invertir, de acabar con la inequidad, de acabar con la pobreza extrema. Más allá de lo que pueda influir el presidente, usted ha dicho los empolios mediáticos, ¿cuál es el empolio mediático? Por ejemplo, los grandes canales... ¿Del Estado? No, del Estado no. Por favor, los privados. Ah, los canales... Los privados, los canales... Soy negociación serio, soy como si estuviéramos alineados por el presidente. Yo soy Revolución Ciudadana y más allá de estar alineado con una persona, estoy alineado con una visión, una planificación que nos demostró durante 10 años. ¿Qué cambios te parece? Y si usted escucha, yo que soy asambleísta, recorro mi territorio, en cada esquina por la que voy, correístas y no correístas como nos han denominado, estudiando mejor con la salco de la... Sí, hay una lectura, sí, generalmente. Y recuerdo a Lucio Gutiérrez, cuando se va y regresa, era la misma frase, con Lucio estábamos mejor. Y se hacían comparaciones entre reducción de pobreza, ganasta básica, poder adquisitivo. Generalmente pasa eso. Entonces, ¿su evaluación sobre la asamblea? ¿Cuál es? La asamblea va a seguir trabajando, la asamblea tiene que seguir marcando y exigiendo que poderes, otro poder de Estado como el judicial, deje de abusar de estas acciones jurisdiccionales, constitucionales, y no se meta en el trabajo que por potestad, responsabilidad de la asamblea constitucional, legalmente tiene como, por ejemplo, destituir y censurar autoridades de control. ¿Qué pasó con los consejeros del Consejo de la Judicatura? Fueron protegidos, faltaron cinco votos, fueron protegidos por los asambleistas de gobierno, cuando claramente en las causales de censura se estableció que no cumplieron con los concursos en méritos de oposición para poder incrementar, calificar y posesionar a fiscales. Hablamos de un déficit de 600 fiscales a nivel país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y encima nos meten una consulta con al menos la pregunta 2 de un consejo fiscal para seleccionar fiscales en donde lo va a hacer. Para darle autonomía. Entonces, una falsa autonomía, una búsqueda de una falsa autonomía. Entonces, Simón, extradición. ¿Por qué no? Extradición. Nosotros, quiero dejar muy clara la postura, nosotros no nos venimos a oponer por oponernos. La extradición, sobre todo la pregunta 1 y la pregunta 2 que están enmarcadas en uno de los ejes que plantea esta consulta de brindarnos seguridad. Pero la extradición se está tomando irresponsablemente por parte de los voceros del gobierno que ni siquiera Lazo tiene la... ¿Cómo sería? La responsabilidad, pero también el liderazgo de salir a defender su consulta. Él dijo que no, que era ciudadana. ¿Por qué? Porque él... Yo no comparto eso. ¿Por qué él no, como representante, pide vacaciones y sale a defender su consulta? Porque él es el que administra el país y nuestro bienestar. Si él está proponiendo reformar nuestra Constitución es porque tiene razones sólidas. Pero hablemos de la pregunta 1 que la considero irresponsablemente planteada. Es una pregunta muy técnica. Es una herramienta la extradición jurídica. Sí. Es una herramienta. No es la solución inmediata como el gobierno irresponsablemente la quiere posesionar. Pero en principio sí creen que debe darse la extradición. O el problema es que se sobredimensiona lo que se pueda lograr con extradición. Se quiere sobredimensionar y aquí es por eso nosotros nos oponemos. Porque no es la solución inmediata como ellos no están vendiendo la falta, la carencia de esta estructura de un sistema de seguridad. ¿Y no le parece más positivo para la ciudadanía hablar sobre la posibilidad de votar sí a esa pregunta? Pero, pero, sosteniendo que no es ni rápido ni en la cantidad como el gobierno promociona. No es necesaria. Hubiésemos preferido que nos pregunte si queremos jalarse al presidente o no. No es necesario. Lo que el presidente no es necesario. Quiero desarrollar. Ok. La extradición como lo mencioné es una herramienta que debería ser parte de toda esta estructura que debería de implementar el presidente que es su responsabilidad con la policía para garantizar seguridad de los hipótesis. ¿Qué dicen los anexos de la pregunta? Se establece que se van a extraditar delitos que tienen que ver con el crimen organizado internacional. ¿Cuáles son estos delitos? Tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de migrantes, de personas y lavado de activos. ¿Qué pasa con los otros delitos que nos ahogan a los ecuatorianos con los cuales perdemos la vida minuto a minuto dentro de nuestro territorio? Es que no se lo presentó como una solución total o por lo menos si así lo presenta el gobierno. Hagamos el trabajo de comunicación y político en decirle no están así pero veamos qué pasa si se puede votar posiblemente por esa elección. ¿Por qué no? Porque lo que debería hacer el gobierno es plantear esta pregunta constitucional que es una pregunta que irresponsablemente y yo diría que hasta inhumanamente usa de base los altos índices de inseguridad y de violencia que vive el país. A mí eso me parece totalmente descarado usar como base ¿Usted cuánto tiempo tiene haciendo política? ¿Política? Sí, sí, como política y conociendo de la política y viviendo en el Ecuador. Siempre se presentan esas preguntas en gancho o caramelo como preguntar si quiere casinos o no quiere casinos. María Fernanda desde el gobierno de Moreno venimos en este tema pero ¿por qué no a las preguntas traición? ¿Por qué no va a ser inmediata? No se trata de que como ellos mencionan vamos a expulsar a nuestros nacionales a nuestros ecuatorianos no vamos a expulsar a los no sé cuántos tiguerones lobos tengamos identificados dentro del país. No se trata de eso porque expliquemos cómo funciona la extracción. La extracción significa que un nacional un ecuatoriano pongamos el caso de Estados Unidos va a Estados Unidos y comete uno de estos crímenes relacionados con el organizado transnacional. Vuelve a su patria y Estados Unidos dicen a ver Ecuador necesito extraditar a todo ecuatoriano que cometió este primer tiene que pedirlo tiene que pedirlo y tiene también se necesitan tratados internacionales el Ecuador tiene como 30 tratados internacionales y hay un tratado con Estados Unidos desde el año de 1972 entonces no contemplan estos delitos ¿qué quiere decir? que vamos a tener que firmar un nuevo tratado internacional con Estados Unidos pero ¿cuál es lo lindo de esto? ¿sabe cuál fue el último tratado que firmó Ecuador en el 2015 con Italia recién se publicó en el registro oficial en el 2022? pasaron 7 años ok pero si Lazo tanto quiere modificar la 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 constitución no hace falta lo que hace falta es que él se siente en su seguimiento presidencial cumple con su palabra la cual los ecuatorianos ya no confiamos en el 85% de rechazo a las mentiras en el año el presidente pero necesita restablecer toda esta política pública por lo menos para que imite o nos convierta como fuimos en el gobierno de la revolución en el segundo país más seguro de la región devuelva la institucionalidad que teníamos ministerio de justicia ministerio del interior ministerio de coordinador escuelas penitenciarias pero no hay ni siquiera los suficientes policías no hay la inteligencia seguro usted va a coincidir que este tipo de situaciones que vive hoy en Ecuador no pasan de la noche a la mañana esto se va sembrando y luego pero todavía no en término de entender o si puede profundizar porque si el problema es que esto demora la extradición que si no van a ser tres mil pero van a ser las cabezas lo más visible que son los que coordinan generan activan los actos delictivos pues en buena hora ¿dónde está el no? ¿dónde está la razón para el no? el no está porque la consulta la social inventa por dos preguntas la cinco y la sexta eliminar la forma de elección de autoridades de control que tiene constitucionalmente ahora el consejo de participación ciudadana y la seis también cambiar la forma de elegir a los consejos de participación ciudadana a los siete miembros que en el 2018 como usted lo mencionó Moreno modificó la constitución para que viva democráticamente sean elegidos en las urnas por votación universal entonces ¿por qué no? porque todo es un engaño me gustaría me encantaría que los voceros del gobierno hablen con claridad y no engañen a la ciudadanía de decir que la extradición va a ser un tema de expulsar ecuatorianos y que el crimen organizado la delincuencia se llama trabajo por eso no porque es un engaño entonces vamos a lo medular usted lo ha puesto la pregunta cinco y la pregunta número seis relacionada al consejo de participación ciudadana y control social ¿no será que eso realmente es lo que los motiva a ustedes a votar todo o no a pesar de que hay dos temas que pudieran ser importantes como por ejemplo reducción de asambleístas como por ejemplo una retenución ambiental o como por ejemplo la extensión suena muy bonito así como lo ven del gobierno pero vamos a los anexos a las letras chiquitas que es lo que nos dicen nosotros nos oponemos al no no a esta consulta porque vienen con trampa una vez más viene con engaño al menos nosotros revolución ciudadana y el 85% ecuatoriano no creen las pregunta cinco eliminar la atribución que tiene el consejo de participación ciudadana para elegir 77 autoridades de control y algo muy importante para los que nos escuchan entre esas autoridades de control está el contralor general del estado y las siete superintendencias dos superintendencias ¿cómo se eligen estas dos autoridades? con ternas enviadas por el presidente de la república así se eligen el contralor ¿cuál es su función? controlar auditar a las instituciones tanto públicas como privadas que reciben recursos de el estado nuestros recursos ¿por qué no? ¿por qué no? porque supuestamente al eliminar esta atribución que tiene un poder como es el consejo de participación lo quieren trasladar a otro poder que aparentemente lo va a hacer la asamblea nacional eso es mentira no lo va a hacer la asamblea nacional lo que dice la letra los anexos es que dentro de la asamblea nacional se va a conformar una comisión técnica de esa elección y que va a haber una terna enviada por el presidente al final eligen cualquiera de los tres que el presidente envió entiendo su logica la comisión va a plantear este informe vinculante en el orden que dice y la asamblea solamente hace de acuerdo a las tranzas que existan ahí con 70 votos pero se acuerda lo que está de decir o sea que la asamblea es susceptible de transar pero por supuesto ¿qué pasó? lo acabé de decir al inicio ¿qué pasó con los cinco asambleistas que el mismo presidente denunció y después salió a defender? con esa lógica no tengamos asamblea pues porque si siempre va a haber la oposición porque a ver es que la lógica inicia en la crítica de la creación del consejo de participación ciudadana y de cómo dentro de las entrevistas los análisis y todo las pruebas que se le tomaron sacaron a personajes que hoy por lo menos nos queda la duda de cómo actuaron y de cómo recibieron 100 sobre 100 en su calificación con un consejo de participación ciudadana que a todas luces no se veía independiente o sea si vamos a revisar la política revisemos la de los dos lados y corrijamos los errores para buscar tener una verdadera independencia en las funciones María Fernanda no coincido con aquello no hay que coincidir tranquilo así es no coincido ¿por qué? porque si hablamos de injerencia de funciones Lazo lo ha demostrado destituyó un golpe institucional como yo lo califico de la anterior presidenta del consejo de participación ciudadana la señora Almeida para posicionar al señor Ulloa que evidente y a todas luces es muy servil a Lazo entonces ¿de qué estamos hablando? queremos retroceder y volver a esos congresos de los ochentas de los noventas en donde ahí si eran adegos seleccionadas las autoridades de control yo felicito lo que hizo Moreno por ser algo positivo quieren hablar de democracia que son supuestamente el fortalecimiento democracia el eje de estas preguntas ¿por qué eliminan la elección popular entonces de los candidatos de los aspirantes? usted felicita lo actuado por Moreno en la consulta del año 2018 de que dijéramos nosotros a los candidatos así es pero dijeron pero en ese momento dijeron siete veces no la organización política pero ¿por qué? ¿por qué una vez más? ¿por qué nos oponemos a las ocho? ¿por qué preguntas que son de relleno? ah entonces ¿por qué es más difícil comunicar esta sí esta no entonces mejor raya todo o no? sí porque son preguntas tramas yo sé que le damos la discusión lo digo por el ciudadano porque la ley es del país de toros así es María Fernanda ¿qué pasó? vuelvo y repito hablamos de de la supuestamente intercambiencia del Consejo de Participación Ciudadana que tiene sus procesos establecidos por concursos transporternas para elegir a las autoridades de control ¿por qué queremos regresar al pasado y permitir que sean cinco representantes de las funciones del Estado que responden evidentemente al ASO para que supuestamente con 70 votos de la Asamblea elijamos lo que nos manden en los listados de la Comisión pero la trampa ni siquiera es eso usted y yo podríamos aquí debatir sobre si sí o sobre si no veamos los anexos ¿qué dicen los anexos de la transitoria primera y segunda? para establecer este nuevo proceso de aprobarse esta pregunta de enmienda hay 90 días 20 para postular 60 para que la Comisión haga su trabajo y 10 para que la Asamblea con su voto escojan las futuras autoridades de los listados ¿qué dice la transitoria primera? que el Ejecutivo tiene hasta 180 días ¿cuántos son? 6 meses eso no ha cumplido en nada ojalá ya tenga listas las reformas legales para poder implementar este enmienda son 6 meses después que tiene la Asamblea un año y tiene hasta 90 días si usted suma esos son 21 meses ¿qué también dice la transitoria segunda? que las autoridades que actualmente por el Consejo de Participación Social no hayan sido movidas cambiadas reemplazadas serán prorrogadas y se quedarán la mayor razón para decir si es que las cifras si las estadísticas si las encuestas reflejan ese 85% que no cree la Asamblea pues la Asamblea nunca va a nominar a esos candidatos nunca va a entregar la terna porque los tiempos no le van a dar por eso y lo que él quiere tener a las autoridades de control que han demostrado ser totalmente eficientes es para él no controlarlo a él cubrirle la espalda a él como por ejemplo el contralor que Estados Unidos establece que estados son offshore pero la contraloría dice no, no, no en Pandora Papers es estado donde el señor presidente tiene sus cuentas offshore no es paraíso fiscal una fiscalía una fiscal que seguimos esperando ¿qué pasa con Iran Papers? Pandora Papers tuvo repercusiones a nivel internacional ¿qué pasó en Ecuador? no pasó nada eso es lo que busca el lazo en esta pregunta tener y mantener a las actuales autoridades de control para que le sigan cubriendo la espalda pero apenas se vaya el lazo seguido hay nueva asamblea en teoría nuevo presidente y lo que hace es mandar su terna y usted sabe que este tipo de delitos no prescriben bueno, veamos si con la fiscal que tenemos y hace nada si no está haciendo nada por lo menos aparentemente hay allanamientos con el tema de Gran Padre pero no prescriben no prescriben o sea, al final lo que le digo es que estas que están prorrogadas termina el plazo se van viene otro presidente y pone otra otra terna ¿dónde está el conflicto? el conflicto está en mantener al menos los dos años que le faltan al gobierno con esos 21 meses hasta que se vuelvan a elegir las autoridades que supuestamente la asamblea selecciona del estado de la comisión sigan manteniéndose ahí para protegerle y cuidarle la espalda eso es lo que quiere Guillermo Lazo tener una dictadura tener a sus compinchas de las autoridades de control del lado de él para que lo dejen repartirse la patria como las empresas públicas que tanto ha criticado estimada María Fernanda ah no pero que si sirven para llenarse los bolsillos de su cuñado de los funcionarios que le ha puesto no está comprobado pero veamos pero es que hay que hacer el proceso de fiscalización y de presión la asamblea nacional María Fernanda ese es el problema de este gobierno la obra emblemática del Lazo ha sido por un caso de corrupción los famosos asesores ad honorem que no cobran sueldo resultaron los más corruptos todos no hay sentencia pero entonces que se mueva el poder de la justicia pero por qué Lazo contribuye a tener asesores ad honorem sus panas sus conocidos por favor que lo traicione uno pero que lo traicione los 8 o 10 asesores ad honorem que tenía por favor esto no jamás será por lo menos de mi parte proteger a ningún gobierno no es mi interés hablar de mi país no necesariamente tenemos que estar en la misma línea pero cuál es el trabajo de la asamblea nacional para presionar para que eso pase para que se realicen los casos que están la fiscalización nosotros tenemos fiscalización ya pero en la práctica cómo se ha ejecutado en 12 años en la práctica sí, sí a ver si usted quiere caer en ese digamos que casos mediáticos como el gran padrino no mire le estoy diciendo fiscalización porque lo poco como los muchos exactamente igual que hacemos por ejemplo que hago yo como representante milagreña del guayas con fiscalización atender todas las quejas y denuncias y vulneraciones de derechos de los ciudadanos desde ahí partimos desde atender cada caso yo recibo denuncias hasta por redes sociales y por redes sociales pido un número pido correo me contacto esa es la atención que la gente quiere más allá de establecernos en lo que también nos corresponde la corrupción en este caso en las eléctricas en todas las empresas públicas que ha estallado ojalá ojalá la fiscalía que es un teniente totalmente independiente nosotros no podemos exigirlo nosotros podemos exhortarla pero tiene que ser una comisión creada ya hay una comisión juli partidista tiene que sesionar convocarse sesionar y elegir a su secretario y a su presidente sáquenme una duda desde una vez que se aprueba la creación de esta comisión ocasional tiene 30 días o sea a partir de que se conforman las autoridades porque ya se comieron dos días de los 30 que tienen no los 30 días ahí tiene que suceder todo y emitir el informe la tiene media compleja oye ha sido un placer conversar con usted gracias por acompañarnos querida María Fernanda me hubiese encantado platicar de las demás preguntas pero tendremos otra ocasión para hacerlo esperemos que se sea oye pero se nos fue como 20 y pico de minutos me digo increíble Ana María ella es asambleísta por la revolución ciudadana asambleísta de Uruguayas su postura acá es un voto no a la consulta popular gracias por acompañarnos María Fernanda muchísimas gracias vuelvo y reitero mi saludo cariñoso pero sobre todo de esperanza y de convicción para este 5 de febrero volver a recuperar la patria volver a recuperar esos días de dignidad volver a comparar que durante un gobierno llamado la revolución ciudadana estuvimos mejor este 5 de febrero la revolución ciudadana nos va a invitar a volver a hacer eso patria a tener otra vez días de dignidad días para todos mejores días para todos no olvidemos también este 5 de febrero a decirle una vez más al mentiroso de lazo no 8 veces no a su consulta revolución ciudadana a tu servicio todo lista 5 gracias gracias esto es una pausa y esto gracias no 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 no